Especiales La Opinión La radiación solar está dividida en varios tipos de rayos, entre esos rayos ultravioletas que hay UVA, UVC, UVB y UVC. La exposición crónica a estos rayos UVB producen malformación o daño en el ADN de la piel, lo cual va a producir mutaciones en las células de la piel y esto va a ocasionar, entre otras enfermedades posibles, un cáncer de piel. UVB se presenta primeramente en el sol y en las máquinas de fotocopiadoras, en los computadores, en las cámaras bronceadoras y en la luz blanca que utilizamos en los consultorios o en las oficinas. La prevención primero es la ropa, si uno usa ropa de manga larga o si uno está en el campo o es agricultor con sombreros de ala ancha y también con fotoprotectores antisolares. Hay que tener muy bien en cuenta que la gente es muy dada a la parte cultural del bronceo, pero no es muy conveniente que estén haciendo esas exposiciones, ni en cámaras, ni en piscinas, ni en el mar, ni en ríos, ni en partes que haya mucha exposición solar. Bueno, utilizar el protector solar hay que saberlo utilizar en cantidad suficiente y utilizarlo al menos a las 7 de la mañana, repetirlo a las 11 y a las 13. Eso es, usando una vida, saliendo a la calle sin tener que ir a exposiciones de piscinas ni de otras cosas, ¿verdad? Normalmente uno debe usar el protector solar tres veces al día y si en la noche uno se va a entrar o va a trabajar con un computador, hay que aplicarse otra vez el protector solar, esperar media hora, darles oportunidad que se absorba por la piel para que empiece a funcionar y después y exponerse a los radios en solar.